Decenas de vecinos de varias colonias se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Guadalajara en contra de los planes parciales de desarrollo que fueron aprobados en la sesión ordinaria del Cabildo de este lunes. La intención de los manifestantes era buscar una última oportunidad de diálogo con las diversas fracciones edilicias, para explicarles las anomalías que aseguraron han detectado en los planes parciales y tratar de revertirlas. Pero de la puerta de entrada no pasaron, puesto que los policías municipales cerraron las puertas de este edificio público. Entre los integrantes vecinales de esta protesta estaba el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, quien explicó que de quedarse tal y como están los planes parciales, el municipio entregaría la ciudad a los desarrolladores, ya que el 60% del territorio queda como zona de comercios y servicios con densidades no compatibles con la infraestructura pública existente. Le están cambiando la clasificación del uso de suelo a varias zonas, más bien a todas las zonas sin haber hecho una modificación de su infraestructura. Y ese es el punto, pues nos están dando gato por liebre. Además que están permitiendo que realmente se desarrolle edificaciones mucho más agresivas en zonas como toda esta zona centro que tiene 80 o 100 años de la infraestructura que no ha sido cambiada. Eso es lo único que va a generar mayores conflictos y una pérdida en la calidad de los servicios públicos. Alejandro Cárdenas agregó que con los planes parciales también se pone en riesgo el territorio de espacios verdes y predios públicos que contemplan cambiar de uso de suelo para urbanizaciones, sin que por este cambio se le cobre a los desarrolladores las áreas de cesión y los servicios públicos que deberían otorgar al municipio. También lamentó que en plena votación de los planes parciales se haya hecho muestra explícita de la cerrazón por el diálogo, por lo que adelantó que el paso siguiente es volver a impugnar estos instrumentos de planeación municipal, tal y como ha ocurrido con los últimos tres intentos en las tres administraciones municipales pasadas. Por su parte, la coordinadora de gestión integral de la ciudad, Patricia Martínez, aseguró que los planes parciales aprobados tienen el fundamento técnico suficiente para librar cualquier batalla de impugnación, puesto que fueron creados con el consenso de miles de vecinos de las diversas colonias de Guadalajara y con el cuidado necesario para garantizar el repoblamiento de la ciudad sin afectar al medio ambiente. Señal informativa, Celia Niño.